Ok, sale pues Ahí le vas a un corrido compadud Marca y le dice No solo sin palabras reales Me confinemos con mi vida Me busco a la veadora Andaré en la travesura Pero en la calle de Leno Siempre estará mi alegría Algo que quiero decirles Yo nunca soy presumido Eso no tiene sentido Se los digo mis amigos Si algo estoy orgulloso Es de donde siempre he sido Siempre hay que entrarle con todo Nunca te dejes ganar A mí me sobran ganas Y de eso hay poco que hablar Los hechos hablan solito Y decirlo está de mal Yo soy de Benáez No hay más que se diga Yo soy de Benáez ¿Dónde está mi familia? Yo soy de Benáez Pa' que vaya y diga Con letras que represento Por ser reales Por ser reales derecho Y no es por la gran manzana Aquí mi gente la goza Como casco de batalla Tengo suerte Tengo suerte en los amores Como los hizo el García Y me gusta divertirme Hacer con hembras muy finas Pero el corazón me entrego A mis hijos día con día Ya me despido Y se lo recuerdo Yo soy en dos Seguido me enfiesto Que se escuche la toma Con los sufrimientos Los sufrimientos Que paso yo en la vida Son los que sufren Que atormentan mi pobre alma Quisiera yo tener Que en la dulce calma Para no sufrir Y calmar